Ah, dice, sabe Miguelito ya bañó hasta el chuchito Con zapatos de charol, el nene se ve mejor y camina con estilo Eso, vea y ve el otro chucho, y ve el otro chucho Que bueno es el chorro fresco, en calzoncillo, dice, ah, ve, mire el colochito, el colochito cada viaje, cada viaje de agua, que echa se mete al chorro Taxi churro, ahí voy para ahí, dice, la ni humana de don Francisco, y de ese río llevan el agua los colochitos Si, si, de ahí lo llevan, de aquí, va que en ese chorro llena el cántaro, si, ahí lo llena No le da vergüenza en calzoncillo, jajajaja, dice No, no le da vergüenza, si, eh, todo es playa Hola a todos, bienvenido al canal Cocinando con Jessica Rodríguez Yaqui Mendoza, que maravilloso lugar, dice, la ni humana Yaqui Mendoza, Claudia Mirajo, él, dice Hoy sería sin zapatos de charol Dice Teresa Guadalupe que hoy, sin zapatos de charol Ese es mi sueño, comprar un buen terreno cerca de algún río Y dejar la ciudad, dice Carpe, instalación de su lado y taxi churro Ando en viaje, diez horas, dice, taxi churro Ando en viaje Hermoso lugar, dice Y Anir, ¿y dónde es ahí para poder llevar a mi niño que se ve un chapuzón? Y estamos, miren, miren, nítido, nítido, todo, disfrutando, gente Y anir, ¿y dónde es ahí para poder llevar a mi niño que se ve un chapuzón? Y anir, ¿y dónde es ahí para poder llevar a mi niño que se ve un chapuzón? Y anir, ¿y dónde es el chapuzón?